Mi niña bonita, con ustedes, Chino y Nacho. 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 Ah, increíble, le dejamos nuestro micrófono audio, ¿sí? ¿Puede ser? Muy bien, perfecto. Chino, muchas gracias, es un regalo para toda la gente en la casa, Chino y Nacho. Dice, dice, ¿desde el principio o desde el coro? Nací para amarte. Mi corazón, mi vida entera, te voy a complacer. Hey, 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 quiero recordarte. Que yo soy tuyo cuando quieras. Que yo te amo a mi val Signora. Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer. Y así juntos poder algún día, vivir la alegría, de darnos placer, la razón de esa sutil melodía, de una poesía que te quise hacer. Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta, miro al cielo esperando un cometa, para pedirle un deseo, y es que te traigas aquí. Por ti me he vuelto un poeta, ya yo tengo mis locas repletas, un armario de páginas completas, que escribo cuando te veo, y eso me hace feliz. Ahora ustedes, muy feliz, 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 feliz. Gracias, gracias. Eso nos va a hacer feliz. Increíble, chile, macho. Qué espectacular, yo estoy mirando a las chicas del fanclap de ustedes, muchachos, y la verdad, yo también he sido fan de algunos artistas. Y qué lindo sería poder decirle a mi ídolo de enfrente lo que yo siento por él. Carol Dan, tú estás con las chicas, vamos de a uno, en orden. Elige a una, y que venga al medio y le diga a Chino y Nacho, mira a sus ídolos de enfrente y le diga lo que siento por él. Precisamente, Mario, estoy con la presidenta del fanclap, la que no duerme, la que día a día se fuerza por su fanclap, por sus ídolos. Le vamos a dar unos segundos para que le hable de enfrente, para que le diga la verdad. ¿Tu nombre es? Pati. Pati. ¿Qué sientes por Chino y Nacho? No, como diría, las niñas son las que nos llenan con su música. Más que personas, su música nos hace felices y nos hace vibrar. Mira qué lindas palabras. ¿Qué te gustaría decirle a Chino, por ejemplo? No, que un amor y que todas las niñas los quieren, nos han recibido, aparte de nosotros los que más recibieron al aeropuerto, pero más que nosotras, ellos nos han dado todo su cariño, siempre nos están atendiendo, nos saludan y todo. Un amor de todas las niñas. Mira, un aplauso para ellas. A ver, ¿qué más? ¿Qué le gustaría que me levante la manito por acá? ¿Sí? Aquí estamos cumpliendo un sueño. ¿A usted le gustaría decirle algo? Está coloradita. Venga para acá, venga, 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 porque esta oportunidad no se le ha revendido. El fan club oficial aquí en Diego. Mira, por acá atrásito, de Nacho, mirándolo a los ojos, ¿qué sientes por ellos? Es algo impresionante, porque cuando escuchamos su música, nos alegra día a día. Además que ellos son súper amorosos, súper cariñosos, son súper personas. No son como un ídolo que se les sube el humo al viento, o sea, el humo a la cabeza, sino que son alguien súper, que te piden, que uno los puede tocar, los puede abrazar, los puede decir lo que siente, los puede vivir en casa, son estas caluras. Ya, Chino. ¿Qué lo amas? ¿Cuánto lo amas? Eh, mucho. ¿Hasta dónde lo amas? A los dos lo amo mucho. ¿Hasta dónde? Cada vez que me llevo el humo, cada vez que estoy contenta de su música y hay algo espectacular. ¿Vale? Dígaselo. ¿Hasta dónde lo amas? Lo amo de aquí a la luna en pasos de... Lo amo de aquí a la luna en pasos de... ¡Qué lindas palabras! Oye, hay que destacar, siempre los fanclubs se las juegan. Hay más, por supuesto. ¿Quién más le gustaría decir unas palabras a su hérola linda? Ven para acá. ¿Cuál es tu nombre? Belén. Belén. Ven para acá a hablarnos de tus ídolos, Chino y Nacho, que están hoy con nosotros. Me imagino que mañana van a estar en su concierto. ¿Qué significa para ti, Chino y Nacho? No, me encantan. Son la mejor y... Yo nunca había seguido un grupo tan de cerca. Ellos son la mejor. Por ejemplo, ¿qué te motivó a seguirlos? ¿Por qué dijiste ellos son los ídolos que quiero seguir? Esa es la música que me gusta. La música, pues. Porque son dos grupos... Dos otros grupos son más románticos, son tierras. ¿Te gustaría decirle algo a Ignacio? Sí, me encanta. ¿Y a Chino? También. Son muy lindas. Hoy cumplimos realidad, hicimos realidad un sueño a estos chicos. El fans club oficial, que los fue a recibir al aeropuerto. Que no dudenme. Mario, ¿con quién está ahí? Aquí estoy con... ¿Cómo se llama este amor? Carola. Carola, venga a decirle todo lo que tiene guardado. Y que alguna vez soñó de frente decírselo a Chino y Nacho. Bueno, creo que todo ya se lo he dicho a los dos. Que de verdad nos llenan con su música. Que los queremos mucho y que les agradecemos por ser tan cercanos con nosotros. Y que son tan buenas personas. ¿A Nacho en especial? ¿A Nacho? Nacho es un poeta. ¿Nacho es un poeta? Sí. ¿Te encantan las letras de ellos? Sí. ¿Y Chino? Lo amo. ¿Lo ama a Chino? Sí. ¿Hasta dónde ama a Chino? Hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Amor de verdad. Amor sin fronteras, carol darts por Chino y Nacho. Así es. Es un fans club. Me gustaría saber qué sienten ellos al tener un cariño tan incondicional. Las van a buscar a todas partes. No duermen. Se sacrifican. Se juntan dinero por ustedes. Por favor, ahí. A la uno. Dile, por favor, a todas tus fans de Chile. Mira, increíble que estas chicas están súper organizadas. Saben cada paso que damos, a dónde estamos. Y de verdad que eso es maravilloso. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de las cámaras. Que se unan a este club. Que de verdad que vale la pena. El cariño, la motivación, las ganas que tienen estas chicas de estudiar, de echar para adelante. Pero a su vez perseguir y escuchar la música de las personas a las cuales admiran. Así que gracias por el cariño. Gracias por lo que nos hacen sentir. De verdad que son maravillosas y que Dios me las bendiga. Muchas gracias. Nacho, a mí me gustaría preguntarte porque la verdad es que es una responsabilidad tremenda enfrentarse, responder al cariño de tanta gente, de tantas niñas que nos siguen. Bueno, definitivamente sin ellas no seríamos lo que somos hasta ahora. Llegar a Chile por primera vez era una incertidumbre demasiado grande para nosotros. Pero cuando llegamos al aeropuerto ellas estaban ahí recibiéndonos y nos hicieron sentir en casa. Nos hicieron sentir que no estábamos solos, que no nos íbamos a enfrentar a algo desconocido. Así que de todo corazón quiero agradecerles. Eso es lo máximo, ¿verdad? Qué lindos, qué lindas palabras de verdad. Cuando uno tiene un fanclap de verdad lo sabe valorar. Recordemos nuevamente el concierto, muchachos. ¿Dónde están? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Para que toda la gente que está viendo el programa pueda ir. Mire, y antes de recordar el concierto quiero agradecerles a ustedes por permitirnos ser parte de su familia, por permitirnos traer nuestra música y llevársela a toda la gente que está en casa. De verdad que estamos súper contentos, agradecidos por esta oportunidad y esperemos que sea la primera de muchísimas más que podamos venir. Jingo va a ser siempre tu casa, Chino. Gracias. Mañana Teatro Cualicán. ¿Teatro? Caupolicán. Eso mismo. A las 8 de la noche, no se lo pueden perder, ¿ok? Chino y Nacho en concierto. Excelente y Nacho, doctor. Vengan para acá. A la cámara de la intimidad. Me gustaría, por favor, que ustedes hicieran nuestro emblema, nuestra I de Jingo con sus dedos, con sus manos, por favor. Jingo. Ahí está, muy bien. Esta imagen va a quedar guardada en nuestro registro, en nuestro recuerdo. Próximamente ya vamos a estar cumpliendo cuatro años al aire. Muy bien, sí, era un rato nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Era una nomás, muy bien. Muy bien. Entonces, queremos invitarlos a un costado. Vengan acá, por favor. Cámara Mario. Porque les queremos presentar a unos amigos que la verdad es que son parte de nuestro staff. Son argentinos, han cruzado la cordillera y que traen un ritmo nuevo que la está rompiendo. Es la mezcla del reggaetón con la cumbia villana.